¡Vamos! ¡Se me avisa que me quiere! ¡Atención ahora! ¡Mano arriba con el mundo! ¡Vamos arriba! ¡Vamos arriba! ¡Se me avisa que me quiere! ¡Arriba Francia! ¡Que me avisa ahora! ¡Se me avisa que me quiere! ¡Que me avisa ahora! ¡Ella dice que me quiere! ¡Y es tremenda musa ahora! ¡Ella dice que me quiere! Y es tremenda abusadora Ella dice que me quiere Y es tremenda abusadora